Tal vez hoy no puedo verte, tal vez hoy no puedo hablarte Pero cuando pueda yo cerca tenerte Sabe que no voy a pararte, besarte Tú tienes todo lo que me domina, todo lo que me fascina y todo lo que me ilumina Sabe que por ti daría toda la vida, mi vida compartida Tú eres una calle sin salida Como quisiera que estuvieras aquí, que estuvieras aquí Pa' prendernos el fuego Y es que con todo lo que me hace sentir Comienzo a percibir que controlas el fuego Como quisiera imaginarte hoy aquí Bien cerquita de mí, pa' besarte de nuevo Y es que con todo lo que me hace sentir Comienzo a percibir que controlas el fuego Y no es un adiós, eso no hasta luego A veces somos esclavos hasta de nuestro propio juego Y si, a no tenerte de nuevo me niego Esta monotonía que solo apaga mi fuego Y no es un adiós, eso no hasta luego A veces somos esclavos hasta de nuestro propio juego Y si, a no tenerte de nuevo me niego Esta monotonía que solo apaga mi fuego Como quisiera que estuvieras aquí, que estuvieras aquí Pa' prendernos el fuego Y es que con todo lo que me hace sentir Comienzo a percibir que controlas el fuego Como quisiera imaginarte hoy aquí Bien cerquita de mí, pa' besarte de nuevo Y es que con todo lo que me hace sentir Comienzo a percibir que controlas el fuego Y no te vire nunca más Cuando no estoy contigo no tengo alas pa' volar Tú me iluminas, traes paz Eres el rayito de sol que necesito en tempestad No importa si no te siento hace rato Te veo en cada quien aún recuerdo tu retrato Pa' toda la vida conmigo un contrato No te hagas la víctima Tenerte lejos ya el maltrato Como quisiera que estuvieras aquí, que estuvieras aquí Pa' prendernos el fuego Y es que con todo lo que me hace sentir Comienzo a percibir que controlas el fuego Como quisiera imaginarte hoy aquí Bien cerquita de mí, pa' besarte de nuevo Y es que con todo lo que me hace sentir Comienzo a percibir que controlas el fuego Y es que con todo lo que me hace sentir Comienzo a percibir que controlas el fuego Comienzo a percibir que controlas el fuego Comienzo a percibir que controlas el fuego